hola hola mis amores como están hoy bienvenidos una vez más a mi canal muchas gracias por estar aquí por haber dado clic para ver este vídeo y que les comparto hoy una motivación para limpiar si vamos a limpiar este lo que vamos a ver aquí va a ser una limpieza normal casi diaria yo tengo por días separados para hacer unas cosas y en esta ocasión me tocaba limpiar pasar paño así que aquí vamos aquí vamos como están viendo estoy empezando con el cuarto que siempre es lo primero que me gusta hacer así que vamos como siempre hacer las camitas ustedes saben que es bien importante que yo en lo personal si veo mi cama tendida eso a mí me da como que una paz no sé ustedes son iguales cuéntenme si ustedes son iguales que yo bueno pero como están viendo aquí ya estamos empezando con el pañito desinfectando y sacando el polvito que hay por ahí y perdonen si escuchan a alguien ya ustedes saben que la lola no se puede quedar y hasta los ladridos de ella sale vamos a seguir bueno terminamos de pasar los pañitos que vamos a hacer barremos bien barrito para luego trapear o mapear o como ustedes le digan también dígame como ustedes les dicen en sus países nosotros en puerto rico decimos mapear vamos aquí con la sala siempre como ya yo lo había contado en una vez anterior lola me está soltando mucho pelo y pues es un problema que estamos teniendo y ahí quite los forros para lavarlos y sacudir los sillones y vamos a acomodar un poquito ya ustedes saben se acomoda se limpia nada del otro mundo ha sido una limpieza básica casi diaria excepto por lo que ya les dije y pues nada me alegro que estén aquí y les invito que si no están suscritos se suscriban que me dejen un like y un comentario ustedes no saben lo importante que es para mí y la ilusión que me hacen sí y como están viendo ahí aquí les estoy dejando para que pasen por mi instagram ya saben en casa con gualesca también me pueden encontrar en tiktok y en facebook de la misma manera en casa con gualesca aquí estamos pasando el pañito ya ustedes ven quién está la lola hay besitos y cariñito para ella y seguimos con el trabajo les cuento yo divido las tareas de la casa por días hay días que pasó así paño hay días que me dedico pues más a lo que es lavar la ropa otros días me dedico más a limpieza profunda de la cocina y así voy por todas las áreas de la casa y esta que estoy haciendo es algo más común y normal de un día no sé cómo ustedes lo dividen yo lo hago así y me ha funcionado muy muy bien en el día de ayer yo estuve limpiando el baño o sea por eso en esta ocasión no van a ver que no vamos a ir para esa área solamente vamos a sacar a limpiar este compañeros y lo más normal y aquí como siempre está así aquí les tengo que decir que aunque no sea limpieza profunda es una de las áreas que siempre 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 hay que dedicarle mucho tiempo en mi pensar es la cocina aquí estoy secando limpiando todos los días en el mismo cuento pero dime quién no está conmigo que se siente una sensación tan divina y tan relajante tener todo limpiecito y ver que tú terminaste y huele bien y por lo menos a mí eso me da como que una paz interior que no se las puede explicar aquí pues como ya ustedes saben aquí hay duendes como ya les he dicho en otras ocasiones y aparecen los platos de la nada no me explico porque aquí como ven estaba yo solita aquí en casa y miren de dónde ver ah 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 aquí estoy en el área del comedor esta área no se utiliza mucho ah bueno le puedo decir yo sí la utilizo porque como están viendo la computadora esta es mi oficina porque es donde puedo decir que siempre estoy trabajando en la computadora es un área pequeña eh tengo que hacerle unos cambios porque como que no encuentro como acomodar porque ya yo les he contado a ustedes que esta casa es súper súper pequeña y no tengo sitio de almacenar ni nada pero bueno pues ahí le vamos que vamos a hacer ya que estamos terminando y ustedes saben terminar de barrer como les digo botes perdí unos clips y ya perdí el tema que están viendo cómo quedó la cocina esos platos que están ahí es porque estoy esperando que se sequen para guardarlos y esos vasos que están ahí es que los gabinetes son muy altos y mi hijo no los alcance yo siempre se los dejo ahí para que él se le haga fácil agarrarlos aquí ven mi cocina es súper pequeñita aquí el cuarto me gusta siempre tenerlo así mi cuarto también es súper pequeño y eso que están viendo en esa esquinita es la cama de lola todos los días la subimos la bajamos se la acomodamos y la sala me encanta la siento tan acogedora me encanta verla así súper sencilla y todo bien acomodadito y como ustedes saben soy amante de las velas y los olores y no me pueden faltar luego de una limpieza nada mejor que una vela muchas gracias por acompañarme por estar aquí y nos vemos en la próxima bye mis amores